Hola Scorpio, bienvenida al horóscopo semanal de Gabinete de Luz.com. En el aspecto económico laboral serás una persona muy productiva en tu trabajo en estos días y seguramente conseguirás que tus jefes se fijen en ti y te puedan proponer avances en la empresa. El planeta Saturno está en tu signo y hará que tengas que esforzarte un poco, pero precisamente por eso harás un trabajo impecable en estos días. A mitad de semana será cuando sientas una mayor cooperación y colaboración con tus compañeros de trabajo. En la salud estos días tendrás una buena imagen que te hará parecer una persona muy saludable y en forma. Contarás con un físico muy bueno y serás muy atractiva a los ojos de cualquiera esta semana. Te gustará cuidarte y vas a poder disfrutar con el cuidado de tu cuerpo de una manera especial en estos días. Quizás decidas darte un capricho en algún centro de estética. Y en el amor estarás en un momento muy bueno a nivel personal y esta semana vas a sentir una gran felicidad y tranquilidad gracias a esta circunstancia. Puede que logres una conexión mucho más buena y profunda con las personas de tu entorno y que consigas lograr la estabilidad en tus relaciones. Si ya tienes pareja, esta semana estarás muy atenta y serás muy romántica con ella, en especial a mitad de la semana, cuando la luna estará en tu signo y potenciará tu sensibilidad y tu capacidad de contacto. Disfruta de la semana, Scorpio.